Ante de bien soy señor, tu poder me da valor Sánchez ya yo estaré, si tú estás señor junto a mí Quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti, junto a ti señor, junto a ti A todo este mundo cruel, quiero serte siempre fiel Que mis cargas llevarás, si no tú, señor sino tú Quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti, junto a ti señor, junto a ti A través del mundo cruel, quiero serte siempre fiel Que mis cargas llevarás, si no tú, señor sino tú Quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir Quiero estar cerca de ti, junto a ti señor Junto a ti, junto a ti mi señor, junto a ti mi señor, junto a ti mi señor